Es uno de los perros más populares del continente americano, destaca por su gran tamaño, el pelaje de color blanco y su aspecto poderoso, es sin duda uno de los perros más impactantes que existen. Si estás pensando en adoptar un dogua argentino, ya sea cachorro o adulto, quédate a ver este video para aprender todo sobre esta raza de perro, sin más preámbulo, comencemos. Historia y origen El Dogo argentino es la única raza argentina que no se ha extinguido, fue desarrollada en la provincia argentina de Córdoba durante la década de 1920 por el doctor Antonio Nores Martínez, quien buscaba un perro excepcionalmente fuerte y resistente que fuese un verdadero luchador. En ese entonces las peleas de perros eran muy comunes en los campos argentinos y en otros lugares del mundo. En Córdoba se usaban los denominados perros de pelea cordobeses para esas actividades, Nores Martínez usó esos perros como progenitor para el Dogo argentino, pero buscaba en él más estabilidad de carácter y mayor control de la agresividad. Cuando las peleas de perros empezaron a ser mal vistas por la sociedad, Nores Martínez orientó al Dogo argentino hacia la Montería y la Casa Mayor, el resultado conseguido fue el esperado. El Dogo argentino se convirtió en un cazador de jabalíes, pumas, pecaries y zorros excepcional. Para lograr el estándar que hoy en día conocemos, se cruzaron muchas otras razas de perros, además de los perros de pelea cordobeses. El Dogo argentino tiene en su sangre tales antepasados como el Bullterrier, el Bulldog inglés, el Gran Danés, el Mastin de los Pirineos, el Boxer, el Mastin español, el Dogo de Burdeos y el Pointer. La raza fue reconocida oficialmente por la Federación Sinológica Argentina en 1964 y por la Federación Sinológica Internacional en 1973. Aspecto El Dogo argentino es un perro atlético de gran tamaño, la cabeza es grande con cráneo macizo, hocico ligeramente concavo, con labios finos que al morder y atrapar a la presa le permite seguir respirando sin soltar, los ojos de color pardo, bien separados entre sí, orejas erguidas o semi erguidas, triangulares y cortadas. El cuello es musculoso, arqueado y grueso, el pecho es ancho y profundo. Las extremidades son rectas, con muslos musculosos, corbejones cortos, dedos unidos y cortos, la cola es larga y gruesa. Comportamiento y carácter Son perros de trabajo, cazadores de presa mayor y son a veces entrenados para búsqueda y rescate, ayuda policial, perros de servicio y trabajo militar. Al igual que con todas las razas de perros, el Dogo argentino puede ser bueno con los niños y fiel y afectuoso con las personas, si bien debe ser socializado a temprana edad. El Dogo argentino no es una raza aconsejable para todo el mundo, si se le trata correctamente e incluso los ejemplares más dominantes pueden ser sumisos con todas las personas y con otros animales. Esta raza necesita a alguien que sepa mostrar su liderazgo, personas que sean firmes, seguras de sí mismo y consistentes ya que esta raza necesita que le marquemos muy bien las reglas que debe seguir y los límites de los que puede y no puede hacer. Cuidados Para empezar hablaremos del cuidado de su pelaje, el cual necesitará un cepillado semanal para retirar el pelo muerto, sin embargo hay que tener en cuenta que el Dogo argentino pierde mucho pelo, por lo que será necesario limpiar la casa con cierta regularidad, es apropiado necesario bañarlo cada mes o mes y medio. Y no nos olvidemos de su piel que es muy sensible y por ello será recomendable no exponerlo al sol intenso e ir con cuidado con las bajas temperaturas, el Dogo argentino no tolera bien el frío. Salud Al igual que el Dálmata, el Boxer blanco y el Bull Terrier blanco, el Dogo puede experimentar sordera. Hay una posibilidad de alrededor de un 10% de que el Dogo argentino padezca de sordera. La displasia de cadera es también un problema de salud común. Los problemas de piel son bastante frecuentes, particularmente una enfermedad llamada demodexia que suele darse principalmente en los ejemplares jóvenes. Educación La educación del perro empezará por el proceso de socialización en el que acostumbraremos al cachorro a la presencia y al juego con otros perros, personas y a los diferentes entornos y objetos que tendrá en su vida adulta. Este es sin duda el pilar de la educación, ya que de ello dependerá que nuestro perro sea estable, social y calmado. La falta de socialización provoca conductas miedosas, reactivas y hasta problemas del comportamiento en el perro, por lo que será básico trabajarlo a fondo con él. Más adelante empezaremos con las órdenes de obediencia, una actividad que va a entusiasmar al Dogo argentino. Al ser un perro tan inteligente y devoto, se sentirá útil y recompensado siempre que practiques obediencia juntos. Es recomendable entrenarlo con las órdenes de obediencia unos 20 o 30 minutos diarios, y lo demás ya saben mucho ejercicio. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos, espero que les haya gustado y si es así reglame un pulgar arriba, suscríbete a este canal para seguir viendo este tipo de video. En mi Facebook puedes ver bastante contenido, por favor regálame un like, activa la campanita para estar al tanto de los videos que suba, y nos vemos en un próximo video, hasta luego. ¡Gracias!